Hola a todos, iniciamos con John Murillo que se irá a préstamo por un año con opción a compra al Atlas Fútbol Club proveniente del Atlético San Luis de la Liga MX. Sería el cuarto venezolano en jugar para los rojinegros. En su momento estuvieron Cristian Cáceres, Chiqui Mesa y Giancarlos Maldonado. Por cierto, el mismo presidente en entrevista confirmó el traspaso. Adalberto Peñaranda despejó los rumores que lo vinculaban con el Deportivo Táchira, ya que fue sorprendido por un grupo de fanáticos que le entregaron una camiseta del aurinegro. Y esta fue la respuesta del jugador que está disfrutando sus vacaciones en Venezuela. Posterior a esto, publicó una foto en Instagram donde dejó en claro que está enfocado en el FK Sarajevo de Bosnia. Luífer Hernández, de 22 años, estaría en el radar del FC Cincinnati de la Major League Soccer. El atacante fue el goleador de la Liga Fútbol con Academia Puerto Cabello, sumando un total de 18 goles y 3 asistencias en la última temporada. Además, fue el jugador que más apareció en el once ideal del torneo nacional. Romulo Otero ya se incorporó a los entrenamientos del Santos Fútbol Club que disputará la Serie B de Brasil. De hecho, ya se reencontró con su compatriota Tomás Rincón que también está al día con el Pace. Al mismo tiempo, Jefferson Soteldo también se incorporó a su nuevo equipo, el gremio del Brasileirao. Por su parte, Joseph Martínez se prepara para su regreso a las canchas. Sin embargo, su futuro aún no está definido. Muchos son los equipos interesados, pero aún sin una propuesta formal. En la jornada 16 de la primera división de Portugal, John de Arcadis jugó todo el encuentro con el Famalicao que empató 2-2 ante Chávez. Velasco Segovia ingresó de suplente al 68 y jugó unos muy buenos minutos con Cazapía. Incluso le anularon un gol por fuera de juego en la victoria 4-1 sobre Moreirense. El mediocampista criollo viajaría esta semana para incorporarse a la Vinotinto. Jorge Iriarte jugó todo el encuentro con el Eibar que cayó 3-0 ante el Athletic Bilbao por la tercera ronda de la Copa del Rey de España. Lamentablemente, el equipo del criollo quedó eliminado del torneo. Cristian Cáceres Jr. jugó unos muy buenos 58 minutos con el Toulouse que venció por goleada 3-0 al Chambery en los 32 avos de final de la Copa de Francia. El equipo donde milita el criollo clasificó a la siguiente ronda. El Atlético Bucaramanga del TT Rafael Dudamel en su primera prueba cayó 1-0 ante Academia Puerto Cabello en un encuentro amistoso disputado en Cali, Colombia. Para culminar el video solo quería advierta que me sigas en mis redes sociales que allí te estaré informando al instante de todas estas noticias. También puedes apoyar este proyecto donando a través de Paypal. Todos los links estarán debajo en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!